Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Anunciábamos hoy que hay sesión en el Consejo Deliberante esta semana. Hay proyectos que presentaron los bloques. Vamos a hablar en este caso con la concejal de Juntos por la Libertad. Está en línea Marcela Severino. Marcela, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, Andrea. Muy buenos días para vos y para la audiencia. Marcela, bueno, trabajando en varias iniciativas desde el bloque, en tu caso hay dos proyectos de temas de mucha actualidad. Así es, Andrea. Continuamos trabajando como todos los días. Y bueno, en esta ocasión hemos presentado dos proyectos. Por un lado, uno en relación a un proyecto de ley que se presentó en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires y que aún continúa en la Comisión de Trabajo y Legislación Social. Entonces, nuestro propósito con este proyecto es solicitar a la Cámara de Senadores y por su intermedio a la Comisión de Trabajo que se trate este proyecto de ley que solicita modificar el artículo 50 de un decreto que tiene muchos años, tiene más de 30 años, que es el decreto de ley 9650-80. Que, bueno, en ese decreto se establecía que, se establece, está vigente, el plazo o el tiempo máximo de actualización de los importes que el IPS hace actualmente transcurren desde que las personas activas en actividad reciben un aumento de sueldo hasta que los jubilados y pensionados reciben ese aumento transcurren de 60 a 90 días. Dada la actualidad y el contexto de alta inflación que venimos en los últimos años, los jubilados y pensionados no pueden permitirse esperar un periodo tan largo para recibir los ajustes. Nos parece importante que se trate cuanto antes este proyecto de ley. Lo que solicitamos puntualmente, se solicita en esta propuesta, es reducir el plazo para la actualización de los haberes jubilatorios a un mínimo de 30 días para que se modifiquen los sueldos del personal cuando se modifican los sueldos del personal en actividad y se vean reflejados en las jubilaciones y pensiones. Bien. Bueno, es un reclamo permanente el que se hace por parte de los jubilados fundamentalmente de este tema, ¿no? Sí, sí, sí. Imagínate que este proyecto está desde el mes de julio que ingresó a la Cámara de Senadores. Bueno, estamos a octubre y ya no se ha resuelto. Entonces nos parece interesante desde el bloque, desde el Consejo Deliberante de Pehuajó por ahí solicitar esto, que llegue a la Cámara de Senadores y pueda tener un tratamiento cuanto antes para beneficiar desde ya a los jubilados y pensionados que tanto lo necesita una identidad, ¿no? Bien. Marcela, por otra parte, el otro proyecto, ¿a qué apunta? Bueno, el otro proyecto, a partir de manifestaciones de vecinos que nos han hecho llegar su preocupación, en cuanto a los juegos en las distintas plazas, los juegos que utilizan los niños para recrearse, tanto en Plaza España, en Plaza Italia, en el barrio Padre Mujica, estas plazas, los juegos no están en condiciones varios juegos. Se encuentran rotos, con la peligrosidad que ello conlleva, ¿no? Los niños van a jugar, a divertirse a estos espacios que son tan concurridos y tan lindos, ¿sí? Que es una pena que por ahí estén sin el mantenimiento correspondiente. Lo mismo pasa con los pisos que hay en los pisos antiimpactos que hay colocados en las plazas, generalmente alrededor de los juegos. Varios de ellos están despegados y, bueno, dado que los niños pequeños todavía se manejan o corren todo el tiempo y se pueden caer, la idea es que estén en condiciones también esos pisos para que no se tropiecen, no se golpeen. Claro. Así que, bueno, por ese lado vamos con el proyecto de solicitar que se gestione la reparación y el mantenimiento de los juegos y los pisos en las plazas de la ciudad, ¿no? Bien. Marcela, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información y estamos a disposición para seguir difundiendo el trabajo del bloque. Bueno, Andrea, sobre todo agradecerles a ustedes, tanto a vos y a Tito que siempre están atentos y, bueno, haciendo conocer nuestro trabajo y también a disposición para lo que nos necesiten. Que tengas buen día. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Bueno, Marcela Severino, concejal de Juntos por la Libertad, hablándonos de los dos proyectos presentados. Por un lado, para tratar una ley que regule y minimice la espera de los jubilados cuando cobran los aumentos a través de IPS y, por otra parte, el mantenimiento y reparación de juegos y pisos en las plazas. ¡Gracias! ¡Gracias!